¿Qué piensas de la Guardia Nacional? Ya se han manifestado. Hay un punto de vista que expresó ya Morena al respecto, coincidente con el presidente, hay un punto de vista que expresó la bancada del PRI. Necesariamente, la bancada del PRI expresó un punto de vista distinto, contrario a lo que expresó el presidente. Finalmente, lo que se decida tendrá que ser fruto de un amplio acuerdo, porque se decide por dos terceras partes. El presidente del Senado, ¿qué piensa de la Guardia Nacional? Pienso que hay que dar un debate muy fuerte, creo que hay elementos muy importantes. Esa es la parte instrumental. ¿Qué piensas de la Guardia? Necesitamos dar una respuesta al tema de la inseguridad. Necesariamente el país debe contar con una policía nacional, una fuerza que haga ese papel. ¿Una policía o una Guardia en los términos en que lo está pidiendo? La Guardia Nacional está planteada como una policía nacional, está planteada como una fuerza que haga las tareas de seguridad pública. Yo te conozco, has censurado la actuación de las Fuerzas Armadas en asuntos sociales, en asuntos civiles. ¿Qué es de ese Martín? Censuramos que haya represión y que se violen derechos humanos, René, y eso lo vamos a seguir haciendo. Es decir, tiene que haber una incorporación de estos temas. ¿El presidente propone o el presidente impone? El presidente propone. ¿Y ustedes? ¿Y el Congreso decide? Bien. En realidad deciden ambos. Muy bien. El presidente... Hasta el presidente puede hacer observaciones a lo que decide el Congreso, es parte de sus facultades constitucionales. ¿El presidente primero o el Estado primero? La sociedad mexicana primero. Muy bien. Perdón sin olvido o castigo a la impunidad. Gracias.